¡Largaron la segunda carrera! Trata de hacer la delantera el 2, Kassorf. Estira un cuerpo y cuarto, lo sigue el 6, Vengadora. A tres cuerpos queda por dentro, uno Splash. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el número 7, Spectra. A medio cuerpo corre el 4, Necesaria. A tres cuerpos cierra la marcha el 3, Big Queen. Adelante el 2, Kassorf. El pescuezo de ventaja lo sigue el 6, Vengadora. A cinco cuerpos y cuarto corre el 7, Spectra. A un cuerpo y medio el 4, Necesaria. A medio cuerpo por fuera el número 1, Splash. Comienzan a volcar el codo, los de la segunda ya están en la recta final. Adentro el 2, Kassorf. El pescuezo de ventaja lo sigue el 6, Vengadora. Tercero por fuera corre el 4, Necesaria. Abierto el número 1, Splash en los últimos 250. El 6, Vengadora. Dos cuerpos de ventaja en su busca por fuera corre el 4, Necesaria. Tercero ubicación abierto el 1, Splash en los últimos 150 metros. Siempre el 6, Vengadora. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 4, Necesaria. En los últimos 40 metros el 6, Vengadora. Gana la segunda. Y cruzaron el disco. Vengadora. Un saludo. La segunda. Targaryen 3, Vengadora. Gracias por ver el video.